...de la noche... ¿Cómo está el público más lindo de Chile? Aquí está, aquí se vive la fiesta, señoras y señores. Comenzamos ya a sentir este carnaval en esta primera jornada. Señoras y señores, aquí en Arica mucha gente llegando. Muchos vuelos también por tierra, por barco, por todos lados. Toda la gente quiere estar acá, nadie quiere perderse este pozo carnaval. ¡Estamos ya! Comenzamos a hacer el audiente con las palmas, a ver que se sienta la alegría. ¡Eso! Ya comenzamos a vivir la marcha en el primer río en la ciudad de México de Madrid. Tú nos puedes dar el sol 2018. El próximo año ya somos mayores de edad. ¡Sí! Señoras y señores, ya comienza la fiesta. Aquí en la avenida Comandante San Martín. En esta primera jornada, señoras y señores, un fuerte aplauso para recibir a Arica Negro. ¡Que se escuchen el aplauso y los cantos de estos grandes amigos de la magia! ¡Que se escuchen! 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 El patrón nos dijo dominaron, libertad y los ganaron trabajos. De los valles a la chimba y los llegaron, de los valles a la chimba y los llegaron, con su gente se liberaron, con su gente se liberaron, con su gente se liberaron. Y desde el cielo, Lucas, ¿cuál está? Obviamente, mirando y es parte también de esta alegría, de este carnaval con la fuerza del sol, con sus peladitos, prácticos, de la chimba y los llegaron. La gente puede acompañarlo en la palma, puede también bailar en sus asientos, todos pueden bailar en la puerta del sol. ¡La chimba! ¡La chimba! ¡La chimba! ¡La chimba! ¡La chimba! ¡Qué rico, tuve! ¡Eso, por la sensualidad! ¡Viva, con señor, para las bolas! ¡Claro! ¡Volvamos a su minuta, señorita Quintena Cortés! ¡Ajo, presidencia, Aurora Lara Paz! ¡Secretaria, Abla, Lara Paz! ¡Cesorera, Ivania, Herrera, Lara! ¡Acomo directores, Rosa Fuente, Lara, y María, Lara Paz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!